Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Es viernes, qué belleza. Hola, Oscarito. Hola, Casimira. ¿Qué planes para hoy? Por supuesto que es muy lindo el viernes, empieza el fin de semana, hay que relajarse, hay que viajar, hay que jugar, hay que disfrutar, hay que hacer todo porque es fin de semana. Felices los que pueden viajar. ¿Tú puedes viajar, Oscarito? Pero por supuesto que sí. ¿Dónde te vas a ir? Me voy al lago, me voy al lago, el lago sagrado que tenemos tan lindo. Que ahora el lago, a propósito, los comunarios están preocupados porque el agua ha rebalsado el límite. Ha subido. Claro, entonces están perdiendo cultivos, en fin. Pero bueno, hay que ir, hay que visitarlos, hay que conversar con ellos, hay que comer una rica trucha. Qué bueno es, ¿no? Cambiar de aire. Claro. Estar con gente diferente, ¿no? Para el cuerpo y para el espíritu. Para la mente, así es. Sí. Bueno, Oscarito, te presento a nuestra invitada, por favor. Una experta. Es una estudiosa de la ciencia, de la analogía y también de la cata de vinos. A ella le ha tocado ser jurado internacional y ahora está en Bolivia porque va a dar una charla en el sur del país. Afirma que la cata vuelca toda su alma y su pasión. Graciela René Torres de Plouin es una experta a nivel internacional en la cata de vinos. Nació el 8 de febrero de 1949 en Francia. Llegó a La Paz, Bolivia, donde realizó estudios primarios y secundarios en el Colegio Sagrados Corazones. Tras su bachillerato, volvió a París, Francia, donde se formó en el área de ingeniería de sistemas de la Escuela Epita. De la misma forma, obtuvo el título de licenciatura en lingüística general en la Universidad Sorbona de París. Su vida dio un giro de 360 grados el año 78, tras su inicio en la cata de vinos, cuando decidió tomar cursos dados por los sommeliers más grandes de los hoteles de París, como Luterte Ritz, que estuvo en el cuadro diplomático de la Escuela Hotelera Ferrandi. Más tarde, tomó cursos prácticos en Saint-Emilion, en la región de Bordieu, donde se especializó en la ciencia de la etnología y la cata. Estuvo en prácticas en Caos, los viñedos del sudeste francés, donde estudió las diferentes cepas típicas de la región. En ese tiempo, descubrió algunas cepas típicas que llamaron su atención por su historia, sin dejar de lado la actualización. Luego ha sido jurado de control de la apelación de origen controlado de los vinos de Galact. El año 2011 complementó sus estudios en Tarija para analizar las cepas más utilizadas en Bolivia. Después, retornó a Tarija para comparar la evolución de los vinos bolivianos. Es una mujer que tiene una destacada práctica para sentir el gusto del vino. Hoy en Casi al Mediodía, Graciela Torres. Bueno, Graciela Torres, que viene desde Francia, directo a Bolivia, para dar charlas acerca de la etnología, de la cata. Dime un abrazo y un beso, por favor. Porque quiero decirles que es boliviana, pero que vive hace muchísimos años en Francia. Cuarenta y dos años en Francia. Cuarenta y dos años en Francia. O sea que se fue muy niña. Muy joven. Muy jovencita. Pero ¿en qué lugar de Bolivia nació? En La Paz. En La Paz, es baseña. Es baseña. ¿Cuánto tiempo le llevó entender acerca de los vinos? Porque sé que es todo un arte. Unos veinte años. Claro. Unos veinte años. Veinte años de estudio, de... De práctica. De práctica. Así es. ¿Y cuáles son las grandes diferencias desde la experiencia que usted tiene dentro de la cultura del vino francés y el boliviano? ¿Hay brechas muy grandes todavía o no tanto? No. No hay brechas grandes porque los vinos bolivianos están hechos sobre el método francés. Entonces tienen cepas francesas, tienen onólogos franceses y todo está hecho como en Francia. Y no tienen nada que envidiar a los vinos franceses. Eso nos da una muy buena noticia y nos tranquiliza en ese aspecto. ¿Cuándo se va a Portarija? La próxima semana. La próxima semana. Ahí va a dar charlas. Voy a dar unas charlas. Ya deben estar esperándola por horas porque estamos hablando de la capital del vino. Y sobre todo voy a dar una charla mañana. He dado una ayer y voy a dar una mañana en el Cefim. ¿Esto aquí en La Paz? En La Paz, sí. En el Cefim. No mañana, esta noche, pero... Esta noche. Esta noche en el Cefim, en La Paz. Por favor, todos atentos los que quieren aprender acerca de la cata. Pero bueno, aprenderemos los pasos que se necesitan para poder catar un buen vino, conocer qué vino es mejor que el otro, cuál será más amargo, cuál más dulzón. Véngase por aquí, por favor, porque tenemos preparado esto para que nos dé toda la explicación. Voy a empezar la explicación mostrándole la botella. No es publicidad, pero es obligatorio. No, además que trabajamos nosotros con Aranjuez, o sea que es un orgullo para nosotros que muestre este vino. Para empezar a tener una buena cata hay que tener una buena botella. Y para tener una buena botella hay que saber comprar la botella. Para comprar la botella hay que saber la marca lógicamente. Pero lo principal es esto. Estas son las cepas. La cepa Tana y la cepa Merlot. Y por eso la botella se llama Duo, porque tiene dos cepas. Muy bien. Luego hay que ver el año. Desgraciadamente en Bolivia no tenemos vinos muy antiguos. Entonces este vino es del 2010. Está joven. Y le voy a mostrar cómo se ve que está joven. Muy bien. Este es el siguiente paso, entonces. Lo servimos. Hay que ver, bueno, porque no solamente es el olfato, la vista, son varios elementos que... Para hacer una cata necesitamos los cinco sentidos. Ah, los cinco. Empezamos por la vista. Por la vista podemos ver que es un vino joven. Yo puedo ver que es joven porque tiene un lindo color rubí. Un vino que ya es más añejo. ¿Qué color tendría? Tiene un color zanahoria, un color ladrillo. Eso empieza a partir de los ocho años. Entonces este vino es joven. Mi primera reflexión es vino joven. Muy bien. Después puedo ver sobre un fondo blanco, inclinando el vaso. Puedo ver si tiene una cepa o si tiene dos o si tiene tres. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Tiene diferentes colores. En un color anaranjado. Sí, sí. Y aquí tiene un color rojo rubí. Entonces tiene dos cepas. El anaranjado es el merlot y el rubí es el tanah. Ajá. Nada más con eso ya puedo saber que es un vino joven que tiene dos cepas y cuáles son mis cepas. Luego vamos a pasar a lo que se llama la primera nariz. Hay que sentir, hay que olfatear. Sin no ver el vaso. El error que todo el mundo hace es mover el vaso desde el principio. Eso no se hace. Al principio el vaso está tranquilo. Los aromas tienen que estar tranquilos para saber lo que sale. Y mi primera impresión es cuero y es metal. El cuero es el merlot y el metal es el tanah. ¿Quieres sentir? A ver, porque me encanta eso de, ¿verdad? A madera. Bueno, yo generalmente escucho a los catadores hablar mucho de eso, ¿no? Cuando huelen el vino, hablar de la madera, de las flores. Esa es la manera de identificar. En el primer, en la primera nariz se siente todo lo que es animal y mineral. Nada más. No hay aromas ni de flores ni de maderas. En la segunda la nariz es ahí donde se mueve. Entonces el vino se abre un poco más y ahí se puede sentir. Se puede sentir la madera mojada. Y se puede sentir tal vez cerezas maduras. ¿Cerezas maduras? O uvas pasas. A ver, ¿puedo sentirlo, por favor? A mí me apasiona mucho este tema de la carta de vinos. Algún día me encantaría que usted me dé una clase. A ver, la próxima vez que llegue. La última etapa es la tercera nariz. A ver. Y ahí salen los aromas de flores, los aromas más delicados. Recién ahora. A ver, ¿qué tipo de flores? Es verdad. ¿Más arosa puede ser? Puede ser. Arosa roja. Arosa roja. Exactamente. La última etapa es ver el grado de glicerina que tiene el vino. El contenido del alcohol. No sé si se puede ver aquí. Pero son las piernas que bajan. Sí. Y cuanto más lentamente bajan las piernas, el vino es mejor. Así se llaman entonces, piernas. Llaman piernas, sí. Y ahora sí viene la parte del gusto o todavía? Ahora sí viene la parte del gusto. Para probar el vino. Primero, el error que todo el mundo hace, agarra el vaso así. ¿Cómo se agarra? Cuando se agarra el vaso así, estamos dando el calor de la mano al vino. Entonces lo alteramos. Y por eso los vasos de cata y los vasos de vino son con pie. Para poder agarrar de abajo y para que no estén contaminados con el calor de nuestra mano. Y pasamos a la cata. Como vemos, no solamente se necesita el sentido del gusto muy desarrollado, sino también muy buen olfato. ¿Por qué he hecho eso? El vino necesita oxígeno y necesita calor. Entonces, entrando en mi boca, está con mi calor. Y haciendo, dándole aire, estoy oxigenando. He oxigenado tres veces para poder alimentar el interior de mi paladar completamente. Y una vez que mi paladar está alimentado, entonces puedo saber y puedo apreciar todo lo que he apreciado por la nariz y por los ojos. Y tengo los sabores del pana al borde de la boca. ¿Y en definición qué podría decir de este vino? Es joven, pero tiene buen porvenir. Eso está lindo. Bueno, y un buen vino viene acompañado de excelente música. O sea que, por favor, atentos. Mezclas de sangre y tierra de trigo y carne. Mezclas de sol y niebla de lluvia y sal. Canta la magdalena por nuestras calles. Y aparecen los fantasmas en el carnaval. Tierra de amores y de contradicciones. Tierra de colores, de sonidos, de tambores. Tierra de olores, tierra de destrucciones. Tierra de sabores, de esperanza e frustraciones. Descubrimientos falsos, falsos profetas. Barcos cargados de gente cruzan el mar. Mezclas de cuatro vientos, de mil fronteras. Y de mil historias que ahora son unidad. Tierra de amores y de contradicciones. Tierra de colores, de discursos, de razones. Tierra de olores, tierra de predicadores. Tierra de sabores, de sangre, fuego y pasiones. Y de pasiones. Yo heredé tierra y mar y hoy soy uno más en este lugar. Yo lo sé, hay que hablar. Somos mezclas de vientos que ahora son unidad. Somos mezclas de vientos que ahora son unidad. Mezclas de historias que ahora voy a contar. Bienvenido, Ronaldo, desde Santa Cruz a La Paz. Es un gusto tenerte nuevamente. Muchas gracias, muchas gracias. Es un gusto. Gracias por recibirme. De verdad, estoy muy contento de estar acá. Y bueno, a la orden. Definitivamente tú naciste para ser artista. ¿Qué opinan ustedes, amigos? Pues, ojalá que así sea. Estamos, bueno, estoy muy contento de volver a La Paz con la banda. Estamos preparando un concierto para mañana sábado. Y eso, estamos muy felices de estar acá compartiendo con amigos músicos, pudiendo traer la música que se hace hoy en Santa Cruz, aquí, al público paseño. Y bueno, abrirlo a todos los que quieran y se animen a escucharnos. Bueno, sé que siempre fuiste muy inquieto en esto de escuchar y tocar. Sí, bueno, desde joven he sido, bueno, he sido criado en una familia de músicos. He sido, bueno, nieto, hijo de músicos. Y desde muy joven he estado involucrado, ya sea cantando, a partir de los 13 años he agarrado la guitarra y nunca la he soltado. Y bueno, eso me ha llevado, digamos, a la música y a donde estamos ahora. Bueno, y es que para ti llegar al corazón de la gente con tus canciones es tu mayor satisfacción como para cualquier artista. Así es, definitivamente la idea de poder transmitir lo que uno piensa y lo que uno siente a través de la música y a través de esto es verdaderamente impactante. Para mí sigue siendo magia todas las veces, todas las veces que alguien de la nada, alguien que no conozco y alguien totalmente anónimo para mí me comenta y me dice me encanta esta canción, me gusta esto, me gusta esta letra. Es mágico, es de verdad algo que, bueno, que me satisface muchísimo. Vamos a conocer más de ti a continuación, por favor. Ando Vaca Pereira Rocha En su trayectoria profesional ocupó cargos como consultor del Centro de la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible, editor y redactor del diario El Deber, conductor del programa televisivo de formación ciudadana Semanas y coordinador del colectivo Núcleo de Industria Musical, entre otros. Fue docente de Antropología y Sociología en la Escuela Superior de Comunicación Audiovisual de la Universidad Católica Boliviana. Con una vida multifacética, en su recorrido artístico realizó giras en diferentes ciudades de Bolivia y Argentina, así también participó como intérprete y compositor en diferentes actividades y proyectos musicales, como la banda sonora de la película Las Bellas Durmientes, del director Marcos Loaiza. Su trayectoria también recibió algunos premios como Videomanía al video favorito de la audiencia por Tierra de Colores con Animal de Ciudad en Cuchabamba. El premio Top por logros culturales otorgados por la JCI Oriente y el premio Joven Bolivia 2011 en la categoría Cultura. En la actualidad es líder del proyecto musical Animal de Ciudad y cuenta con un perfil enriquecido como sociólogo y antropólogo. Es productor musical y gestor cultural, compositor y cantautor. Hoy en Casi al Mediodía, Ronaldo Baca Pereira. Bueno, es viernes y a la gente le gusta escuchar buena música y qué mejor hacerlo contigo. Pues, bueno, gracias. Adelante. Vamos a aprovechar para cantarles una canción, un fragmento de una canción sobre mi ciudad, sobre Santa Cruz. Adelante. Yo vivo en una ciudad de rampa, una ciudad de color. Yo vivo en una ciudad migrante que va buscando qué sé yo. Y hoy le voy a cantar a sus calles rotondas, umbrales, secreto de amor. Adelante. Yo vivo en una ciudad de rampa que un día se mudó, buscándose a sí misma y buscando lo que aún no encontró. Y en el bien del milagro vertical que inunda mis avenidas No sienta en un café a tomar unos tragos con la ciudad Y en el milagro vertical que inunda avenidas No sienta en un café a tomar unos tragos con la ciudad